La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, visitó este viernes Serbia en el marco de su gira por los Balcanes Occidentales. Serbia es uno de los países candidatos a la adhesión a la UE con los que la relación es más complicada. La jefa del Ejecutivo Comunitario destaca que la política exterior de Belgrado debería alinearse con la de la UE para llevar a buen puerto la tentativa Serbia de adhesión al bloque de los 27. Aunque la sintonía en materia de política exterior sigue siendo una asignatura pendiente, la Comisión Europea aprobó el miércoles la Agenda de Reformas de Serbia y valora los avances en otros aspectos como el Estado de Derecho. Y aunque no se ha definido un año para completar la adhesión de Serbia a la UE, recientemente Bucic dijo que sería difícil lograrlo antes de 2028. Gracias. 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 Gracias.